Me levanto y doy gracias por la vida que Dios me ha dado Aunque creo no merecerlo Gracias a Dios porque me tiene bien Por tener a mi familia con bien De cora pido por mis panas porque estén bien Que guíe mi camino porque yo sé Hay muchos que no les gusta que me vaya bien Pero no es mi culpa Si fuera por mi les hablará Pero no le pongo mente Siempre hablarán así que Es mi vida, es mi vida No importa lo que hablen de mi Es mi vida, es mi vida No importa lo que hablen de mi Gracias le doy a mamá Por el amor que me da Y porque siempre ha estado ahí Cuidando lo que hago, cuidando de mi Ella sabe lo que a mi me hace feliz Mientras no le haga daño a nadie seguiría así Es mi vida, es mi vida No importa lo que hablen de mi Es mi vida, es mi vida No importa lo que hablen de mi Si yo tengo los míos tienen No me busquen cuando les conviene Voy a ser grande aunque no me creen En el día de mañana sobran los días cienes Dímelo Quique El party es en un mes y ya no hay ticket La vamos a pasar rico con los míos Dímelo Néstor, estamos bendecidos Es mi vida, es mi vida No importa lo que hablen de mi Es mi vida, es mi vida No importa lo que hablen de mi Tropical, Tropical, Tropical World El Afro Man ER Desde la base de control Dímelo Quique Si no es high song, no es nada Josh Fields